La mitad de tu cuerpo Soy yo No pierdas más el tiempo Intentando convencer Todo el que te conozca De mirarte sabrá bien Que desde que me viste Desde que me besaste La mitad de tu vida Te la robe al instante La mitad de tus besos Te te olvida mujer La mitad de tu corazón La tengo yo La mitad de tu corazón La tengo yo Reconoce, reconoce Se madura Y sin hacerte la duda La mitad de tu corazón La tengo yo Y que perdiste La identidad Cuando me cruce en tu vida La mitad de tu corazón La tengo yo Me convertí En tu mitad Y ahora de tanto quererme La mitad de tu corazón La tengo yo Si ya, si ya no te pongo un freno Tu obsesión me va a matar Me va a matar La mitad de tu corazón Cuidado de los rivales Que mojaste el pavimento Con tu llanto y tu lamento Mamá, qué pena me da La mitad de tu corazón Pero necesito un aire Pero yo Necesito un reflejo La mitad de tu corazón Y mueve tu chacatanga Y mueve tu chacatanga Y mueve tu chacatanga Y dale al músculo Ejecito Pa' que se ponga macizo En tu mitad de tu corazón Y dale al músculo Y dale al músculo Y dale al músculo Y dale al músculo Y dale al músculo